ya está listo para la guerra hagamos los equipos pues hagamos los equipos hombres versus mujeres hombres versus mujeres porque son otros hombres a mí me ha metido pólvora se me ha metido humo vaya pero hay no me da miedo fíjate el paso a lupillo pasó así de tu pelo y aquí va soplando y va a ser una chispita simulando más que no tengo pelo peligroso y la dios el de verdad con y la dios el de verdad con estrellita para estar allá y la chiclín te habrá que dijo que tenía miedo que no hay que a los cuestos y mira que la jocelyn aunque la chiclín decía que tenía miedo que la chiclín decía que tenía miedo a los cuestos supuestamente por eso andaba toda amargada porque tenía miedo a los cuestos y que no sé qué y mira allá anda con la gran bolsa de cuestos y la jocelyn mira solo con estrellita como que fuera chica de ciudad le gusta le encanta le encanta yo sé que le encanta le gusta yo sé que le gusta ya todo está controlado ya tiene otra norma a ver que está el buzo que le tiene 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 a poco a poco la grama no hay meta salgas de la grama salgas de la grama si van a correr ahora de para aquel lado hee 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 sólo pero la tira fuerte a ver y de maracas jajaja No se metan a la grama 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 No se metan a la grama